Entonces, es cierto lo que él dice racionalmente, que debería haber un legislador que frente a ese choque de contradicción entre normas internas y respecto de la disposición del bloque de convencionalidad, sancionar una nueva legislación que adecue bien, hasta que no aparezca el legislador racional, el judicial sigue, dice ahí, sigue atado. Entonces, sigue atado y ¿qué? ¿A qué voy? ¿A qué se trata? ¿Y en qué consiste esta progresividad? Es que constantemente cada uno, él en el catamarca irá subiendo el parámetro. Y hay que ir saturándolo de inconvencionalidades. Hay que saturarlo y saturarlo antes de un momento elegido lo digo, bueno, hay que ir a una salida, él va a uner con una ley. ¿Está claro? Sí, perdón. Sí, yo creo que tenemos que nos supera la realidad social también. Porque el estándar que establece la corte es altísimo. O sea, en países como Europa, creo que se daría fantástico. Acá tenemos una realidad tremenda, sobre todo con el tema de la delincuencia, que yo veo que los jueces detienen, los fiscales detienen, detienen. ¿Vendría esa corte examinar el tema de la sentencia? O sea, es un pincel, porque tenemos un caso, yo he visto el caso de la chiquita esta que mataron, no a esta, sino a la anterior, que hubo como siete o ocho detenidos y al final ni cuantos años. O sea, es tanta presión social, es tanta presión social que hay que aplicar para los jueces y vincales derechos al nivel de ese estándar, es tremendamente... Bueno, pero no, no discuto que hay que hacerlo. No, no, está claro. El tema es que, como le pasó a ellos, o sea, decir al Estado, señores, hay que poner un instituto de menores, como lo dijeron ellos, pero el Estado también tiene que tener la coerciencia del parque. Pero, escuchen, en Córdoba hay una, hay una, en Córdoba hay un código de falta, un código de falta que tiene, tiene, uno no es, pero cuando uno entra a Córdoba, hay gente que no puede entrar a Córdoba, porque le hacen control por la cara, que la policía, yo no vi en Tucumán, nunca vi en Tucumán, que haya niños de 13 años contra las paredes, que en Córdoba se los ve cotidianamente. O sea, ella es una, es una, digamos, se viola todo, se viola todo. ¿Por ella tiene la figura del menoreo? 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 ¿Por qué el menoreo, digamos? ¿Por qué el policía es el intérprete del menoreo? Que en definitiva técnica, que hacen el control, el control, los grosianos de la cara, ni que, escuchen, escuchen, no hay jueces, no hay jueces que los declaren inconstitucional, ni inconstitucional, mucho menos. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que es funcional a lo que socialmente, a lo que socialmente demanda a alguien. Es la respuesta. Entonces, bueno, ¿de qué depende? Bueno, el derecho de la lucha, es la lucha por, es la lucha a quien. Para mí, el derecho de la ley es más débil. Si el derecho de la ley es más débil, pues entonces va a quedar una policía. Pero eso es lo que yo pienso. Ahora, sé que otros jueces no piensan lo mismo. Entonces, bueno, para eso sirve el discurso. ¿Para qué se puede ir una cosa y para que yo le suba el tanda? Porque bueno, si vamos a subir el tanda, lo veremos. Entonces, nos pasa que hay jueces garantistas, que hoy decía garantistas, prácticamente mala palabra. Entonces, nos pasa que hay personas que quedan en libertad, porque es muy adecuado al estándar que fija el pacto, y el juez ese, que no tiene juicio político, pega en el paz. Pero no estamos, pasa parte, pasa por otro lado, hay cosas muy gruesas que se tienen que ir corrigiendo actualmente. Por ejemplo, nosotros, en Catamarca, acá en 2004, la reforma, es imposible que el nacional siga existiendo el puesto y fue parte, para mí, en el punto de vista, nosotros estudiamos. Nosotros en el Ducuma tuvimos en el 1991, la reforma, la Ficaria de Asimondo, la doctora Ángela Álvarez, era promocorra, era de Erema, de Erema. Sí, era acusatoria. Ella, claro, ella en el 1988 comenzó con todo un estudio latinoamericano, porque estudiamos las reformas que también hacen muchísimas. Pero nosotros seguimos a nivel nacional con un juez. Sí, pues, se coge. Sí, 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 claro. O sea, que el Ducuma tiene 24 horas y el juez 24 para decidir, y el juez federal se puede perder un mes y tiene el problema. Bueno, son reformas y diseño. Yo, el único objetivo que tiene esto, es que ustedes, generar un debate, saber que esto es no solamente lo que viene, sino lo que está, y que la tendencia es a profundizar esto. Entonces, ustedes son los que tienen que tener los elementos para saber cómo lo van monitoreando los casos concretos. Entonces, bueno, ustedes verán y tendrán el pulso, digamos, el pulso del caso concreto. Lo que sí, lo interesante es que ustedes... Por eso, pero que ustedes tengan los elementos para ver. Bueno, amigos, ya la Corte Interamericana tiene la página que es corte... Sí, 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 sí. Seis ideas. Seis ideas. Punto 8. Ahí están todos los fallos de corte, y ahí está todo. O sea, me parece que hay que comenzar a consultar. Yo les voy a mandar este material como para que ustedes tengan estos elementos. Bueno, amigos, Bueno, en definitiva, ¿Cuáles son las notas que tiene el sistema que hemos visto en sus perfiles y en líneas generales cómo se ha ido pergueñando? Entonces, advertimos. ¿Quiénes son los detinatarios? ¿O quiénes son los que están obligados, según la Corte Interamericana, el derecho humano a hacer control de convencionalidad? Y dicen, como el Estado no puede dividirse esquizofránicamente y a la Corte Interamericana viene todo el Estado, La obligación, puerta adentro de cada Estado, es de toda autoridad pública. O sea, obligación del control de convencionalidad interno es de toda autoridad pública. Léase jueces, léase fiscales, léase defensa y léase órgano administrativo en el ámbito de su competencia. B, es facultativo, no. Dice la Corte, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué es obligatorio? Y podemos decir que es obligatorio por tres razones. La primera razón, decimos, porque es un compromiso internacional que ha asumido el Estado. Y al asumir ese compromiso internacional del Estado, sabemos que en virtud del tratado de tratados, los tratados se cumplen de buena fe. Y uno no puede alegar imposiciones internas para incumplir aquello a los que se ha obligado a cualurices. Entonces, B, el artículo 2 del pacto, dice que el Estado tiene el deber de adaptar su legislación por medio de una ley o por cualquier otra medida. Y ahí decía Vidal Campo, ahí está la llave del sistema. Por cualquier otra medida significa que el juez debe hacer, en el caso completo. Y tercero, y me parece que es la razón más importante, ¿por qué es obligatorio y de oficio? Porque el control de convencionalidad que va a hacer la Corte definitiva, la Corte Interamericana, en definitiva es aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque no sabemos si el caso de la violación a los derechos de niños en Catamanca va a llegar eventualmente a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque depende de mucha voluntad, depende de que un colectivo quiera llevarlo, depende de que haya recursos, depende de que se conozca todo esto. Entonces, si es aleatorio que el caso llegue a la Corte de San José, lo que es obligatorio y lo que sí o sí se va a dar es el caso en Catamarca. Entonces, al darse el caso en Catamarca, el juez que está en Catamarca, el primero que tiene que aplicar eso, porque no sabemos si el caso va a llegar allá. ¿Está claro? Eso implica que el famoso yura novicuria nacional es interamericano. Ahora se presume, hemos dicho, que ya no tiene validez a disposición del Código Procesal Civil, que decía que la disposición del derecho internacional debía ser probada por la parte. Ya el juez no tiene que impedir que pruebe nada, porque la disposición internacional es, forma parte del baúl de Manuel, que integra el control de convencionalidad. Y es el material a partir del cual el juez controla. Nunca se olviden de eso. Material controlado, material controlante. Material controlado el caso, material controlante la constitución y todos los tratados que forman parte del bloque. El juez va a esa estrategia, busca la disposición y se presupone que el juez de Catamarca conoce todo eso. ¿Está claro? Por supuesto que dice San juez, le estamos pidiendo demasiado al juez, un juez, como diría Borkin, un juez Hércules, le estamos pidiendo al juez demasiado. Pero por supuesto es un trabajo cultural. Estamos diciendo cuáles son las bases del sistema. Porque al juez le pedimos que conozca ahora la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte nos está diciendo, tiene que aplicar la disposición de la Corte, y según la interpretación que yo hago, lo que implica leer la jurisprudencia de la Corte. ¿Está claro? C. Perdón. Ya hemos dicho más o menos todo eso. Y el objeto, perdón, ¿sí? No, no, digo, como separo los temas, uno, compromiso internacional, dos artículos, dos de parte, tres, imposibilidad de llegar a la Corte. Exacto. Así que las interpretaciones son mejor que yo. Como, no sé si va a llegar, si va a llegar aleatoriamente sí o no a la Corte, yo tengo que hacer control. Ese es el argumento para mí más fuerte de por qué el control es de oficio y no a petición de parte. Bien, el objetivo, el objetivo de la Corte no es, amigos, que vayamos declarando inconvencionalidades porque somos más progresistas, menos progresistas, porque es políticamente correcto declarar inconstitucionalidad, me siento un juez poderoso. No, el objetivo es ese. El objetivo es el juicio de la memorización. Hemos dicho que el estándar es este y el objetivo es que el estándar no es el fin del camino, sino el comienzo, el piso. Entonces, el objetivo no es andar declarando inconstitucionalidad o inconvencionalidad encima del oficio porque sí, sino levantar el parámetro. Hemos dicho que el sistema se basa en tratados que son organismos vivientes, dice la Corte Interamericana. Tal es movimiento, entonces la idea es subir los estándares, subir los estándares, materia de derechos, entonces al subir lo que se busque es armonizar las disposiciones internas con esos estándares internacionales. Criterio hermenéutico-rector, amigos, ¿cuáles son los criterios hermenéuticos-rectores? ¿Qué es lo que caracteriza? Hemos dicho que los derechos humanos crean bienes jurídicos, de la máxima trascendencia, protegidos jurídicamente, con la máxima jerarquía, se busca la máxima eficacia y se lo dispone con la máxima indeterminación. Ahora bien, todo eso implica, ¿por qué se lo hace? Porque lo que caracteriza a los derechos humanos es inalienabilidad, universalidad, el hecho de que los derechos humanos valen bloque. Se le preguntó en una de las opiniones consultivas a la Corte si había dentro del Pacto de San José una gradación, si había derechos que eran más fundamentales que otros. Y la Corte contestó que no, que todos los derechos que están establecidos en el Pacto y en los otros tratados, por ende, son de la máxima relevancia. Es decir que son universales, son inalienables, universales porque son de todos, son inalienables porque nos hemos sacado de las contingencias nacionales, la teoría del Coto Vedado, cuerto cerrado, y hemos dicho que al mismo tiempo suponen una complementariedad. El derecho a la vivienda supone el derecho a la educación, el derecho a la educación. Un derecho trae otro, tres, cuatro, los derechos humanos o fundamentales tienen el rasgo de la progresividad. El rasgo de la progresividad implica que conseguir un estándar se produce una suerte de percusión. No puedo regresar, hay prohibición de regresividad y eso no es solo en materia de derechos sociales, políticos y económicos, sino en materia de todos. Entonces, los derechos van avanzando y al avanzar esos derechos sube todo el estándar. Entonces, universalidad, inalienabilidad, complementariedad, bien el bloque y la progresividad. Todos esos elementos definen los derechos humanos. Entonces, la interpretación que yo hago va a tener en cuenta esos elementos y además porque me lo dice la norma que rectora el pacto que dije que es el artículo 29. ¿Cuál es la norma fundamental del pacto del 29? Que dice, principio pro homine, a favor del ser humano, a favor del derecho fundamental. Siempre la salida que se va a pedir como abogado, que se va a instar como defensa o que se va a buscar como órgano jurisdiccional, es la salida más benéfica a la libertad, al trabajador, al aseguramiento de los derechos. Pero, mire, con independencia de la fuente. No me importa si lo dice una ordenanza de Catamarca, si lo dice una ley federal de Argentina o si lo dice un tratado. Si es la norma benéfica, en ese baúl, escuchen, material controlante, el juez tiene la constitución de Catamarca, la constitución nacional y el bloque de constitucionalidad. En ese bloque, el juez se fija cuál es la norma benéfica y proyecta, aplica. Bien. Presupuesto insolayable, bueno, ahí ya hemos dicho, la interdependencia, la indivisibilidad, la promesibilidad, la universalidad. Esto que genera, amigos, genera un diálogo jurisprudencial. Porque la idea es que los órganos jurisdiccionales, en ese control de convencionalidad, vayan complementándose y subiendo los estándares entre todos. Es decir, no es que la corte baja línea y yo me tengo que mecánicamente someter. La idea es que yo vaya subiendo los estándares. Grado de percepción en la Argentina, amigos. Escuchen, grado de percepción en la Argentina. Hasta aquí, y hasta ahora, la corte argentina, a pie juntilla, ha dicho, antes incluso de la reforma del 94, que la interpretación de la corte interamericana, como dijo el doctor, es una pauta de interpretación insolayable. Y hasta aquí, nuestra corte ha seguido a pie juntilla. Dicen algunos, ¿qué caracteriza a la corte argentina en su actual composición? ¿Es una corte de académicos? Es una corte que se caracteriza por los leading case, por lo menos uno o dos al año. Hay un caso que genera un revuelo o genera tres. Es una corte internacionalista. ¿Qué significa que una corte, en su actual integración, que se ha preocupado por seguir el derrotero de la corte interamericana? Y la corte interamericana lo reconoce y constantemente dice, estas son las cortes que constantemente están sosteniéndonos. Es decir, que entre ellos hay un sostenimiento mutuo del sistema. Objeción planteada en dictamen por el ex procurador Rigi, la causa se llama AJ, en relación con Menor y otros, sobre el recurso de casación. Rigi, en esa causa, perdón, yo se las puedo mandar al dictamen, Rigi dijo, señores, la corte interamericana ha hecho interpretación mutativa por adición. Es decir, la corte interamericana ha expandido su competencia más allá de la letra del pacto. Argentina solamente se ha comprometido a acatar los fallos de la corte interamericana en las causas en las que se aparta. Y hasta ahí llegamos. Y en el resto, lo que vamos a hacer es, una cosa peligrosa, dice, vamos a ver, como la reforma del 94 dice, que la Argentina reconoce los tratados, las condiciones de subvigencia, dice que lo que se hace es una suerte de control de constitucionalidad inversa de los propios tratados. Es decir, fijarse si la pauta que ha fijado la corte interamericana en el caso concreto, contraviene o no el derecho público argentino. Es complicado, es peligroso, porque en definitiva, la reforma del 94 dice que los tratados que se incorporan no vulneran ninguna de las declaraciones del derecho y garantía de la primera parte, sino que vienen a complementarlas. Lo que implica que los convencionales del 94 ya han hecho el control previo, ya han hecho el control previo y ya han visto que todo lo que viene se ajusta al derecho público argentino. ¿Está claro? Pero, lo interesante del dictamen de Riggi, más allá de que yo no lo comparto personalmente, es que está marcando la manifestación, la preocupación, y que lo vamos a ver en el caso de Chile mañana, que es algo que la corte interamericana no le presta tanto atención con el tribunal europeo, que es el denominado margen de apreciación nacional. Es decir, lo que está defendiendo Riggi, es decir, yo tengo un margen de apreciación nacional. Es decir, está bien, vos fijamos, son intérpretes, pero yo tengo un margen. Y ese margen, yo voy a ver cómo lo bajo al caso concreto. ¿Está claro? Margen de apreciación nacional. Por eso les decía, hay una disputa ahora entre aquellos que quieren ensambichar el margen de apreciación nacional y aquellos otros, y aquellos otros que decimos, vamos por la ultra convencionalidad. ¿Me aclaró? Bien. ¿No se ve ahí, disculpa, no se ve ahí un poco la mirada del Estado en la cabeza del procurador? Por supuesto. El Estado. Por supuesto. Y es por eso el límite. Y por supuesto. El Estado es el que está diciendo, no quiero ser tan Ulises, digamos, me quiero desatar. Quiero desatarme las manos, por lo menos. Bueno, ¿dónde se ve la proyección del sistema, amigos? Anteproyecto de código civil y comercial. De la nación. Artículo 1. Fuente y aplicación. Dice. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicadas. Luego dice. La interpretación debe ser conforme con la interpretación debe ser conforme con la constitución y los tratados de lo que la república sea parte. ¿Escucharon? La interpretación, o sea, el viejo 15 y 16 del código civil napoleónico, copiados fue el 4 del código napoleónico. Que decía que los jueces no pueden dejar de fallar su pretexto de opulidad o insuficiencia de la norma. Y al mismo tiempo que las normas deben interpretarse según las palabras y establece otras pautas que dicen que el código era autosuficiente. Ahora estamos viendo que el código no es autosuficiente porque estamos diciendo que por fuera del código están los tratados. Y que la interpretación del código tiene que ser interpretación desde los tratados. Es decir, interpretación conforme a los tratados. Y ya hemos dicho que si el intérprete final de los tratados de la Corte Italamericana, bingo, metemos el control de convencionalidad por la ventana. ¿Está claro? El anteproyecto del código en el artículo 1 ya nos está diciendo eso. Y el artículo 2, miren lo que dice interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. ¿Vieron? Cuando comencé yo les decía, el viejo positivismo está en crisis y vamos a una jurisprudencia basada en principios y valores. La ponderación por encima de la subsunción. ¿Se acuerdan? Toda esa filosofía está ahí. Y está diciendo que surgen de los tratados sobre derechos humanos. Hay dos tipos de constituciones ahora en América Latina. Las constituciones como Argentina, que son las menores, Argentina y... Hay otro país, ya les voy a decir. Dos países que lo que hicieron es darle jerarquía constitucional a los tratados. Ahora bien, hay otras constituciones como la de Bolivia, la de México, que ¿qué hicieron? Porque directamente dicen, Perú también, que tienen esta disposición todavía, que va en esta disposición, va en el sentido de esta disposición. Dice la constitución de Bolivia, recientemente sancionante, los derechos y deberes conservados en esta constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Es decir, no enumeran, sino que dicen directamente, todos los tratados, todos los tratados y la interpretación tienen que ser conforme. ¿Eso? Vamos a la corte. ¿Está claro? Eso lo hace Bolivia, lo hizo Colombia, lo hizo Perú, lo hizo México. México dice, México todavía va un poco más allá, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia. Dicen que México mete directamente en promine, mete en promine en el frontificio, de entrada nomás, interpretación conforme a los tratados, meto la corte, meto el sistema, meto todo, y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, por si no queda claro, voy con el promine. ¿Y con todo lo que es materia de software? Todo eso, exactamente, porque, muy bien, doctor. Bueno, doctor, explique, explique, doctor, explique, lo que acabas de decir. Lo veo desde el punto de vista de lo que es... El soft talk siempre de bien, el carno. ¿Qué significa, doctor? No, no lo me decimos. Bueno, el soft talk, el soft talk, claro. Sí, estoy desolando de todo lo que va... ¿Qué ha dicho uno? ¿Qué ha dicho uno? La verdad es que, lo pensaba, por ejemplo, desde un punto de vista de los principios de buena práctica de las personas privadas de todas las Américas, que, bueno, es una resolución que dictó en el año 2008 la Comisión Interamericana, ¿no? Y que puede ser utilizada para realizar la privación de libertad, no solo de niños, niñas, adolescentes, sino también de los adultos, ¿no? Sí. Y que, de hecho, ha sido citada en numerosos precedentes de la Corte Interamericana, no solamente, no sé si la Comisión, y también de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Perfecto, sí, sí, sí. Eso que está diciendo él es un concepto de soft law, y otro habla de hard law. Es decir, el viejo derecho constitucional, hard law, es decir, rígido, y tenemos un derecho que soft parece más ideal, no, 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 más ideal, más flexible. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá ya no hacen como Argentina, no enumeran, no dicen, tienen rango constitucional, esto, 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 el tratado, y todos los demás que sancionemos, sino que ahora decimos, vienen todos los tratados a partir de la interpretación más venida y favorable. Es decir, hacemos lo que Zagrebensky, un miembro del Tribunal Constitucional Italiano, llama el derecho dúctil, el derecho dúctil, el derecho líquido, el derecho flexible. Es decir, ¿dónde se manifiesta esto, por último? En eso que les decía, jurisdiccionalmente ya se necesitan herramientas que sean compatibles con ese derecho que hemos dicho, que es flexible, que esté en movimiento, y ahí aparecen estos fenómenos que vamos a llamar sentencias atípicas. Aparece el concepto de sentencia atípica. Sentencia atípica, en el sentido de que aparecen sentencias que se denominan también bilaterales, multilaterales, prácticas, interpretativas, etc. No interesa el nombre que le demos, vamos a saber que son sentencias atípicas. ¿Por qué? ¿Y en qué radica la atipicidad de esas sentencias? Se transforman esa sentencia en el elemento que tiene el juez, justamente, para maniobrar en un contexto que hemos dicho que está caracterizado por la volatilidad, por el dinamismo y por tratados que nos suben constantemente los parámetros. Frente a eso, la vieja sentencia binaria, clásica, dura, rígida, que es seriana, que en el control de constitucionalidad decía, esta disposición es constitucional o inconstitucional, y si es inconstitucional la inaplico, ya no va en algunos contextos. ¿Por qué? Porque el juez se da cuenta, en algunos contextos, que dice, ah, un control de convencionalidad, pero con criterio consecuencialista, es decir, mirando las consecuencias, las proyecciones institucionales de la sentencia, dice, bueno, pero si yo declaro inconstitucional e inconvencional el régimen penal juvenil de la Argentina, lo que tengo que hacer es abrir todos los sistemas, todos los establecimientos, y largarlo a todos los niños, entonces, ¿qué hago? En la argumentación de la sentencia, digo, digo que todo el régimen penal es inconvencional, es inconstitucional, ¿y qué hago? En la parte dispositiva, en vez de declararlo inconstitucional, digo que esa disposición está en tránsito de inconstitucionalidad, estoy diciendo que es peligrosa, está abriendo, entonces, ¿qué hace el juez? El juez en la parte presolutiva puede sostener la constitucionalidad por razones tácticas, pero al mismo tiempo, por razones estratégicas y mirando hacia allá, manda al legislador, le impone una manda, lo exhorta, dialoga y le dice, ojo, que puede haber responsabilidad internacional, entonces, lo que vos tenés que hacer es adecuar la legislación a los tratados internacionales, y por ende, en la parte presolutiva, es muy importante, amigos, esto, porque a veces la argumentación, el juez lo que hace la satura de la norma 16, inconstitucional, no, sugiere que es inconstitucional, pero en la parte presolutiva, no, en la parte presolutiva, tiene que estar, tiene que estar como un corolario, porque si no queda como un ómiter, si no queda como una argumentación, la mayoría de los fundamentos, en la parte presolutiva tiene que estar, por ende, resuelvo, considero que es constitucional, pero, no obstante, por considerar que dije tal cosa, tal, en tal considerando, exhorto a que se la adecue a tal cosa, es decir, repito, si uno llega a la conclusión de que es inconstitucional, pero por razones tácticas, no la declara inconstitucional, es inconstitucional, no obstante, considera que tiene que haber una adecuación del legislador, en virtud del artículo 1 y 2 del pacto de San José, con lo cual soy garante como juez, lo que hago es exhortar al poder, y la exhortación a la parte presolutiva, ¿está claro? Por cierto, amigos, por cierto, escuchen, es una creación, escuchen, el viejo, hay un, hay un constitucionalista pampeano que se llama Gustavo Arballo, que dice que esta sentencia, responde a un esquema que se llama Bema, dice que la vieja sentencia clásica, la vieja sentencia clásica típica, había, tenía dos fases, la única, la única fase era verificación, y enunciar, en la verificación, lo que fue así en la argumentación, era hacer un análisis de compatibilidad, y llegaba a la conclusión del enunciado, el enunciado era, es constitucional o es inconstitucional, viejo, el esquema clásico, ahora, en el esquema Bema, sentencia típica, además de la verificación y de la enunciación, hay un mandato, yo verifico que es incompatible, que es inconstitucional, en el enunciado, puedo seguir sosteniendo que es constitucional, inconstitucional, pero, es decir, la sentencia típica es inconstitucional, pero, con peros, por eso en Alemania se las llama en tránsito de inconstitucionalidad, o de constitucionalidad precaria, es decir, digo que es constitucional, pero, y como hay peros, exhorto, y ahí viene la fase del mandato, mandato, exhorto, lo exhorto al otro poder, por eso, algunos dicen que acá hay el juez como un cuasi-legislador, aquí, por ejemplo, ella planteaba la falta de la doble instancia de inconstitucionalidad, ahí, ¿qué se puede hacer? Se exhorta, hay un mandato al legislador para que ajuste la legislación, ¿está claro? A los tratados internacionales, y después viene la amplitud, el alcance, y en el alcance, bien, la cuestión de los efectos que se da, si es un caso colectivo o no, y al mismo tiempo en el alcance viene, si ese mandato viene con término o no, hemos dicho, que en algunos casos la corte ha exhortado con término, con plazo, se le ha dicho, tiene que hacerlo en tal tiempo. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan todas estas sentencias? Buscan eso que hemos dicho, la interpretación conforme. La corte interamericana nos dijo, en Almonacido Leyano y en Trabajadores Cesados, que los jueces nacionales deben hacer control de convencionalidad, y que en ese control tienen que tener en cuenta, no solamente la letra del tratado, sino la interpretación que de ello ha hecho la corte interamericana. Es decir, el mandato es, muchachos, hagan la interpretación conforme. Muchachos, hagan la interpretación conforme. La interpretación tiene que ser conforme. Conforme al tratado. Conforme a la interpretación. Entonces, la sentencia típica busca la variante de cómo logro una interpretación conforme. Cómo logro que haya una interpretación conforme. Y para eso, la sentencia típica no hace solamente control de constitucionalidad o de convencionalidad, por lo que el Estado ha hecho, sino también por lo que el Estado no ha hecho. Entonces, en el caso que ella dice, se le está exhortando al Estado a que ponga la orientación. O sea, el control no es solamente por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer, por la omisión. Entonces, el control de constitucionalidad por omisión, aparece también en la sentencia típica. Que es lo que entiendo que también se hizo aquí en Catamarca, cuando se exhortó, cuando ustedes hablaban de estas dos exhortaciones. Por lo que ustedes me dicen, es una sentencia típica, y hay control de convencionalidad, y hay control de convencionalidad. Por lo que se hace, y por lo que se deja de hacer. Pero hay un control de hecho distinto. Una era por lo que se hacía, y en el caso de la detención ilegal, y por lo que no se hacía. Exacto. O sea, ha desplegado todo, y ha hecho control de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo que se hacía mal, y por lo que no se hacía, y también otras manifestaciones no de hacer mal. ¿Está claro? Y la interpretación conforme. Entonces, miren cómo se ha ido tejiendo, se ha ido tejiendo todas estas variantes. Entonces, los juristas, los doctrinarios, que son amantes de las disquisiciones, comienzan en clasificación de las circunstancias típicas. Y nos metemos, como siempre, se acuerdan, porque no tenés que decir, una bolilla, lo primero que había en la bolilla, punto uno, era naturaleza jurídica. Cuando comenzaba la naturaleza jurídica, comenzaban catorce teorías, catorce teorías, reconoce todo, y catorce teorías por otro, y catorce por mixtas. Y las salidas mixtas. Y siempre había un profesor que decía, vos no quiero que me hables, la naturaleza jurídica. Y la propia, y la propia, claro, lo de. Claro, pero uno ya se creía, uno ya se creía juristas, ya se, bueno, hay, hay clasificaciones ya de las sentencias típicas, pero yo, independientemente del nombre, me parece que la nota más revelante, la relevante, de la sentencia típica, es, sale del esquema binario, y hay una exhortación, porque se busca una interpretación conforme con todo el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Y, sobre todo, más allá de los nombres, ahí puede haber una sentencia típica por doble vía, por vía, se las denomina estas sentencias típicas, también interpretativas, ¿por qué? Porque se considera que el juez, por vía de la interpretación, ¿qué hace? Manipular. Pero uno tiene en la palabra manipulación un rasgo negativo, un sejo negativo, no está diciendo que está manipulando. La manipulación es para lograr una interpretación conforme. Entonces, en esa manipulación, ¿qué hace el juez? Dos cosas, puede hacer. La primera, es lo que se llama una interpretación manipulativa restrictiva, diciendo, esta norma puesta bajo el control, obteniendo, haciendo control de convencionalidad, estas normas, estas normas tienen que dar en abstracto hay cuatro salidas, pero de las cuatro salidas interpretativas que pudo dar esta norma, dos de ellas son inconstitucionales e inconvencionales, e inconvencionales, entonces, si yo hago una interpretación restrictiva, digo, que para salvar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de esta disposición, la única manera de interpretarla armónicamente y conforme con el bloque de constitucionalidad, es con esta salida. ¿Está claro? en Córdoba, en Córdoba, por ejemplo, lo hace mucho la Cámara de Acusación en materia penal. Entonces, dice, solamente vamos a poder salvar esta disposición si al niño en conflicto con la ley penal vamos a precisar los hechos por los cuales supuestamente le estamos disputando algo siendo indimputado. Es decir, de las cinco variantes interpretativas que hay, yo las restringo y digo, solo una es conforme. ¿Está claro? Entonces, lo que juega hacia alguien esa manipulación es acotar las variantes. Si antes había cinco variantes, yo digo, las cierro, restringo la interpretación. Digo, una sola es constitución incompatible. Si no, tengo que declarar inconstitucionalidad. ¿Está claro? la interpretación aditiva, la interpretación manipulativa, la primera es interpretación manipulativa restrictiva, la segunda es interpretación manipulativa aditiva. Quiere decir que si en la primera incótesis cierro, cierro salida, en la segunda digo que solo voy a interpretar, solo voy a salvar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la norma, si además leo 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 que hay que añadir restar en el escrito. ¿Está claro? Yo al interpretar por ejemplo, el pacto dice, esto lo vamos a ver mañana, el pacto dice el concepto de familia que tiene el pacto, imagínense que el pacto es del año 69, el pacto dice el concepto de familia que tiene un concepto clásico heterosexual entre un hombre y una mujer. La corte cuando interpreta dice la unión que hay entre hombre y mujer o entre personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué hace? Está, hay una adición en la interpretación, hay una interpretación dinámica, estamos buscando añadiendole algo que en la letra que en la letra de la ley no hay, entonces por vía de interpretación lo que está haciendo es ampliando la letra para volverla conforme con todo el bloque. ¿Está claro? Son las dos variantes que generalmente se utilizan o se está utilizando. Ejemplos de estas sentencias. Berriki. Ejemplos de estas sentencias. Berriki. Se exhortó al poder ejecutivo y legislativo a la legislación procesal en materia de cancelación a los estándares constitucionales y convencionales. La parte resolutiva tiene una exhortación al poder legislativo de la provincia de Buenos Aires. También al poder judicial. Al propio poder judicial también. Causa rosa declara la inconstitucionalidad del mecanismo por el cual el Consejo de la Magistratura seleccionaba jueces subrogantes exhorta al poder legislativo a que sancione una nueva ley y le pone un término. Un año. Causa García Mende pronostica ahí está esa es la palabra en la causa García Mende lo que hace la corte dice está en tránsito de ser inconstitucional y de inconstitucionalidad es presuntamente inconvencional es precariamente convencional no obstante la sigo manteniendo en pie y la exhorto al poder legislativo a que ajunte la legislación a la convención de los derechos del niño dice en un plazo razonable si en Rosa fijo un año acá fijo un plazo razonable o sea nada recuerden amigos que haya exhortación en la parte resolutiva y si hay término mejor por supuesto que enfada más al legislador que además se le pongo un término y por último causa fall del año pasado aborto no fumible mediante una interpretación manipulativa la corte dijo que en esa hipótesis del código penal dijo por donde iba también una hipótesis que no se la tenía que era el caso de la violación de la mujer que no necesariamente era el idiota ¿está claro? la corte allí hizo una interpretación entonces ¿qué hizo? a la luz del derecho internacional y exhortó amigos no solamente la exhortó a las provincias a que eviten protocolos ¿dónde se ha visto eso? está fuera del caso un caso que a ver el abstracto y la corte exhortó a las provincias ¿quieren algo más atípico que eso? entonces acá tienen otra manifestación de atipicidad bueno 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 supongo que están saturados toda esta información yo se la voy a mandar por el menos sé que hay mucha información en poco tiempo hay que asimilarla espero que le haya disparado al menos que le sirva al menos poner en crisis algunas cuestiones o algunas cuestiones y ya las querían en crisis y resolverlas mañana vamos a trabajar de una manera mucho más práctica en el sentido que en el sentido de que en la medida posible bueno yo les voy a exponer los dos casos primero el caso de Argentina y luego el caso de Chile para que ustedes vean las proyecciones en todo esto para que sirve todo esto parece que estamos en las nubes trabajando en un laboratorio y el control concentrado y que es la atipicidad todo muy bonito en un laboratorio pero en el campo como se da bueno vamos a ver como en el campo como también esto se produce yo lo que voy a hacer es poner los dos casos el caso de derecho René y bueno Alves que se llama con la corte chalabricana y luego el caso de Atala Riffos y jueza chilena para que discutamos todos estos elementos que hemos visto hoy que se pusieron a mancha ¿sí? así que bueno mañana yo voy a estar a las nueve menos cuarto para que comencemos los nueve